No me vengáis con boquejos Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional Vamos con la Gaita, Gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional O si Antonio el Puritano se puso a debarrancar Como él es anti-zuliano, la Gaita quiere acabar O si Antonio el Puritano se puso a debarrancar Como él es anti-zuliano, la Gaita quiere acabar Vamos con la Gaita, Gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional Vamos con la Gaita, Gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional Esta Gaita, sí señor Es algo sensacional Todos la van a gozar Por su típico sabor Y esta Gaita, sí señor Es algo sensacional Y todos la van a gozar Por su típico sabor Vamos con la Gaita, Gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional Vamos con la Gaita, Gaita Vamos a gozar, gozar Porque el mundo entero la quiere cantar La Gaita Zuliana es sensacional La Gaita Zuliana es sensacional La Gaita é sensacional La Gaita, Gaita Zuliana Gracias.